hola qué tal cómo están espero que muy bien bienvenidos a otro nuevo vídeo y los invito a suscribirse bueno ahora les traigo otra opción más de inversión un token llamado Saitama X de igual manera como Kishimoto Inu basado en lo que es el anime japonés este sobre la red de Tyrion la rc20 igual manera está lo que es este basado lo que es en él en la web cómic de One Punch Man en el cual Saitama es el protagonista aquí tenemos lo que es la página oficial que es la Saitama X.io o Saitama X.io aquí hablan todos sobre este proyecto aquí van a tener lo que es una colección de nfts y demás información hoy se puede conseguir lo que es en los exchanges centralizados de Uniswap o ShibaSwap y este pero el día de mañana miércoles en la madrugada ahora de aquí de méxico este se va a listar lo que es en el exchange de Hotbit para que aquellas personas que no lo han comprado lo que es este en un exchange descentralizado porque ya ven que está cara la comisión o dependiendo y este lo pueden hacer lo que es en Hotbit aquí lo que está el anuncio por parte de Hotbit aquí lo tenemos lo que es en su Twitter de Hotbit que será apertura de los depósitos sería el 3 de noviembre del 2021 en el presente a las 8 am y el trading va a empezar a lo que será a las 10 am UTC y en este caso sería como las 3 de la madrugada de aquí horario de México se va a poder comprar con el par de NUSD en este caso de igual manera como en Kishimoto Inu se tiene que convertir lo que es el USDT a NUSD para poder comprar este token y pues este yo soy un asesor financiero pero les traigo esta opción para aquella persona que quiera invertir este pero para eso pues chequen bien el proyecto analícenlo vean opiniones y por último ustedes denle el visto bueno y en base a eso ya deciden si van a invertir o no y si lo hacen este que invertir lo que esté uno dispuesto a perder pero a la vez tener fe de que ese proyecto va a prosperar así que por ejemplo ahí está esta opción más de inversión y este hay que checar bien este proyecto y pues a ver a ver que acontece bueno sería todo gracias por ver el video cuídense suscríbanse y que estén muy bien que Dios los bendiga hasta luego saludos